Río Adentro es un proyecto que es un espectáculo que nace en la pandemia y que va a tomar forma ahora, después de la pandemia. Se llama Río Adentro porque es una analogía de los procesos internos de uno como artista. Yo imagino que cuando uno se mete a Río Adentro es porque quiere estar en su lugar tranquilo y para poder hacer introspección y poder pensar y meditar las cosas que sucedieron. Y entonces el espectáculo que se llama Río Adentro es un poco de eso. Es una revisión de todas las canciones de mis anteriores discos, de algunas canciones nuevas que nacieron durante la pandemia y también el punto de reencuentro con un público que hace casi un año que no toco en vivo. Y en Montevideo hace más de dos años que no toco en vivo porque la última vez fue con Ana Prada hace casi dos años en la sala Hugo Balzo y después no surgió la posibilidad porque recordás que el año pasado en noviembre hubo unos meses que hubo como una pequeña apertura pero que en realidad se cortó casi enseguida y como que fue peor. Quedamos todos ahí como pendientes con muchas ganas de tocar. Así que bueno, Río Adentro es un espectáculo de corte intimista aunque tiene momentos enérgicos también, pero que se desarrolla en ese viaje de calmo de estar en un río adentro. ¿Cómo es para un artista del interior, de Paysandú, llevar su música a una sala como la Sala Camacuá en Montevideo? Bueno, es todo un desafío, porque además es doble desafío porque yo siempre digo que me empeño en complicarme la vida lo más que puedo porque no solo que soy del interior, sino que el hecho de que no soy un cantautor folclórico por ejemplo, ni hago música tropical, aunque tengo un poco de folclore en mi música entonces es como muy difícil encontrar una etiqueta pero a su vez insistimos con eso, o sea como una postura casi filosófica de eludir las etiquetas y de buscar una forma que no tiene en realidad pero por otro lado, también está bueno el hecho de que no estamos siempre constantemente yendo a Montevideo, sino que vamos de maneras eventuales y entonces para nosotros, al menos para mí, es todo un acontecimiento porque no solo es tocar en vivo, sino que es encontrarse con un montón de amigos visitar un poco esa ciudad, que bueno, si bien yo vivo en Paysandú Montevideo también la considero mi ciudad porque estoy siempre yendo todo el tiempo tenemos familia, tenemos amigos, entonces es como volver a casa de alguna manera ir a Montevideo, y sobre todo cuando voy a tocar con amigos ¿Cuánto colaboran en un artista como tú decías del interior o de Paysandú hoy el tema de las plataformas, de tener esa posibilidad de repente de que tu música llegue a otros lugares? ¿Qué rol cumple las plataformas hoy en la vida de un artista? Por ejemplo, como en tu caso, Juan Manuel Bueno, un rol fundamental, imprescindible me atrevería a decirte pero no es de ahora igual, las redes sociales sobre todo para el músico emergente, para el músico independiente sobre todo del interior, es fundamental para su desarrollo creo que, yo siempre digo que no sé cómo existiría mi propuesta artística si no hubiera existido las redes sociales porque es un canal de difusión alternativo porque para nosotros es muy difícil acceder a medios de difusión masivos incluso ni siquiera sé si es necesario porque al haber estos canales de difusión alternativos, como te decía es un camino distinto para llegar una vuelta, estaba leyendo una entrevista de Lisandro Listimunio el músico argentino, que contaba él que la primera vez que fue a tocar a Montevideo agotó las entradas y siendo que él no tenía ni siquiera un disco editado en Uruguay y por supuesto que no lo pasaban en las radios entonces significa que su música llegó por otros canales que era el internet en época que estaba Mi Space y todo eso o sea, otros tiempos y ahora por supuesto en la pandemia se revalorizó todo eso y cobró un protagonismo mucho mayor aún porque no solo para difundir la música sino para mantenernos conectados con colegas de otras latitudes y con gente que sigue haciendo cosas hasta poder tocar inclusive a la distancia que un músico sea en otra parte del mundo y tú en Paisandú pero poder tener un guitarrista, un bajista alguien que te acompañe desde larga distancia lo que es la tecnología hoy por hoy y cuánto les aporta a los artistas exacto, lo dijiste bien porque viste que ahora tenemos la posibilidad de grabar un disco entero sin siquiera verse las caras a los músicos entre sí ¿Y eso es bueno o malo? ¿Cómo lo ven ustedes, Juan Manuel? Bueno, creo que según las circunstancias puede ser algo bueno en este caso ¿Cómo hubiera sido todo esto si no hubiera existido WhatsApp? Imaginate Atravesar una pandemia así, de esa manera como la que atravesamos en comunicación Fíjate que yo siempre comento que que hay vínculos que tengo con amigos de otros de otros de otros países de acá al lado, de Argentina nomás que hace capaz dos años que no los veo pero que la pandemia hizo que que incluso el vínculo se se fortaleciera o sea hablamos mucho más ahora que antes cuando de repente teníamos la posibilidad de vernos físicamente y eso es algo que que fue la pandemia que fue como una resiliencia que que se generó o como como una especie de de rebeldía de 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 no perder esos contactos y incluso pasó eso viste con amigos que soy más amigos ahora que antes incluso porque hablamos todo el tiempo por WhatsApp o por las redes sociales o incluso se 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 lograron festivales online como por ejemplo un festival que hubo creo que fue el año pasado que se llamó la Liga Federal de Cantautores que era que era era como un una como emular el legado de Artigas pero con canciones y y fue un festival online que que unió gente de Tucumán de Córdoba de Buenos Aires de Paysandú de Montevideo después incluso se sumaron gente de España de México eh y eso eh presencialmente de forma física era es imposible solo se podía hacer online y bueno lo logramos y se generó una red que que ojalá después que todo esto termine se siga potenciando eh sos de los que se puso a componer mucho durante la la pandemia como como hicieron muchos músicos que dijeron bueno al no haber shows al no poder tener esa posibilidad de estar en contacto con la gente me dedico a crear canciones ¿hiciste un poco eso? ¿o cómo fue ese transitar de lo de lo más importante de la pandemia? porque la pandemia todavía sigue como tú decías estamos volviendo a la a la normalidad pero ¿cómo fue el momento más crítico en lo personal? bueno mirá Johnny yo pasé por todos los estados creo en realidad porque me pasó lo que a veces te pasa que cuando antes tenías muchos proyectos y no tenías tiempo para hacerlos y después tenías todo el tiempo del mundo y te distraías en otras cosas pasé un tiempo que prácticamente no hice absolutamente nada con una especie de bloqueo y después de a poco como que empecé a aceptar esa realidad y empezaron a surgir algunas canciones hubo un proyecto que hicimos que se llamó Naturaleza que fueron tres canciones grabadas en formato acústico compuestas y grabadas durante la pandemia están las tres colgadas en internet que son Río Adentro Aprender a Bailar y Eterno Resplandor de una canción sin recuerdos esas tres canciones que fueron compuestas en la pandemia y grabadas en pandemia algunas incluso con un con un soporte muy muy minimalista un micrófonito que puse acá en mi escritorio la grabé y quedó así porque fue como una forma de demostrar que estaba acá de expresar un poco lo que sentías claro exacto exacto más allá de que en Uruguay en sí no tuvimos un encierro como en otros países tan radical pero de todas formas nos afectó y lo sentíamos importante ese punto que tocaste de grabar en tu casa de tener un micrófono y poder mostrar tu talento a través de una computadora con un micrófono algo que antes era inviable todo lo que por ahí tenía que gastar un músico para poder generar un material bueno hoy hay otros caminos y eso también ayuda a otras generaciones jóvenes que vienen vienen atrás ¿no? Sí fíjate que hoy podés grabar una canción en tu casa y la podés subir a Spotify en cuestión de minutos nomás y ya está tu canción ahí yo también voy a parecer que soy súper viejo pero yo cuando empecé con esto teníamos que llevar el CD al lugar donde fuéramos a tocar entregarlo en persona y después llamar por teléfono o esperar que te llame para ver si podía tocar ahí pero sin embargo cuando fuimos a Europa yo mandaba mis correos por acá desde mi casa y a los cinco minutos ya sabía si tenía la posibilidad de tocar ahí en Madrid por ejemplo fue un cambio absolutamente radical la tecnología para eso siempre es buena obviamente como vos decís es la posibilidad de un montón de gente que en otros tiempos era muy inaccesible y muy caro grabar muy muy caro el 15 de octubre en la sala Camacuá pero cuáles son los proyectos que siguen después de esa fecha tan importante en Montevideo Juan Manuel bueno te cuento que toco el 15 de octubre en la Camacuá pero antes el 10 de octubre toco en Canelones en San Ramón en el marco de Gira Música ahí tocamos con toda la banda después bueno el 15 en la Camacuá como te decía el 16 voy a andar medio cerca porque voy a Maldonado a tocar este voy a tocar este con Cristian Ortega que va a presentar canciones nuevas y voy a estar acompañándolo ahí abriéndole el show y compartiendo canciones y después después bueno después vienen un montón de cosas pero lo más importante que viene es el festival que te decían que está acá en Paisandú el 12 y el 13 de noviembre donde ya están confirmados Ana Prada Martín Buscaglia Fede Wolf y muchos artistas más después Río Adentro que como te decía es un proyecto la intención de Río Adentro después es que sea una gira por el litoral uruguayo que estamos trabajando en eso pero apenas se estén confirmando las cosas vamos a ver y en realidad estamos expectantes también por el hecho de que abran las fronteras con Argentina porque yo como como habitante de Paisandú que está acá a la vera el río Uruguay al lado generalmente toco mucho más en Argentina que acá en Uruguay pero por una cuestión de lógica porque es más grande claro hay otra plaza otro público que es también una vidriera más grande para los artistas uruguayos evidentemente si fíjate que por ejemplo acá desde Paisandú nos queda más cerca a Buenos Aires que a Montevideo nos queda más cerca geográficamente son menos kilómetros para ir a Buenos Aires entonces bueno también estamos esperando eso pero ya está empezando a rodar la cosa así que estamos contentos con eso porque porque bueno vamos a volver a los tiempos de antes Juan Manuel por último para quienes quieran buscarte escuchar tu música seguirte en las redes sociales ¿cómo lo pueden hacer? bueno mirá bueno para escuchar mi música está en todas las plataformas digitales en Spotify en Youtube en Deezer en todo Juan Manuel Barrios y les va a aparecer ahí y también voy a aprovechar para decir que si llegan a andar por Montevideo para el 15 para la sala Camacuá las entradas están a la venta a través de Red Ticket y bueno y en la sala de la sala Camacuá en la boletería de la sala y en Instagram me encuentran arrobajuama.barrio si quieren enterarse de las novedades y chusmear un poquito de lo que hacemos por ahí pueden Juan Manuel ha sido un placer conversar contigo recibirte por acá por La Paloma por Rocha y bueno te esperamos ojalá que en algún momento por acá por el este también por Rocha bueno en enero seguro que voy a andar ahí así que que seguramente nos vamos a rimar a saludar encantado encantado de estar en La Paloma por lo menos de esta manera me encantaría estar físicamente pero bueno capaz que te inspirás en algún momento también y le dedicás alguna canción a La Paloma en alguna de tus llegadas por acá claro bueno hay varias en el repertorio hay varias que no lo nombran explícitamente pero parece te mando un abrazo grande y muchas gracias por estos minutos un abrazo Johnny muchas gracias un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande